Dímelo people, hoy aquí nos encontramos con un barbero local llamado Quique Barber. Entonces hoy vamos a hacer una entrevista de cómo empezó en esto. Yo sé que esta entrevista va a ser de mucha motivación para ustedes, ya que él es un barbero que actualmente la está rompiendo y le puso el pie a muchos barberos locales de San Andrés en una batalla de barberos, siendo el novato del momento. Entonces aquí les presentamos a mi colega, el propio Quique Barber, dímelo para que te la jajao. Papi, como va todo, Quique Barber, gracias a Dios, excelente. Primero, que todo, darle gracias a Dios por este pequeño espacio que sacamos. Y de verdad, mucho gusto, soy Quique Barber, el nombre normal, Carlos Enrique. Para que entiendan dónde salió ese nombre artístico. Y gracias a todos, de verdad, gracias a mi colega aquí, también. Por ese espacio que nos ha sacado, ¿verdad? Y vamos, papi. Quique, te hago una pregunta. ¿En qué año tú empezaste esto de la barbería? Papi, yo comencé, de veras, de veras, sinceramente, en la pandemia. En la pandemia, papi. O sea, eso estamos hablando de año 2020. Así, así. 2020, papi. O sea, Toro, ¿a qué te dedicabas antes de...? Yo trabajaba en esos cables, trabajaba instalando cámaras de seguridad, trabajaba en esos cables. O sea, que tú eras ingeniero en lo que es la cuestión tecnológica de sistemas. Ya, pero de veras que me enfoque mucho en otros, como la pandemia llevó muchas cosas, que nadie quería hacer esto que lo otro. Bueno, espérate, 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 no te me voy a estar así. Espérate, que hay algo que es una pregunta bien importante. O sea, tú te dedicabas antes a lo que era la tecnología. Sí. O sea, tú me estás diciendo, mami, que tú dejaste la tecnología para lo que te sustentaban para ser barbero. O sea, que la barbería está dando más dinero que la tecnología en ese momento. No sé cómo decirte esa base, pero realmente, o sea, me apasionó después que yo tuve a mi hijo, mi hijo varón. Ok. Más que todo, me apasionó por mi hijo varón, porque pensé que quería, quería, no quería que también lo recortara, sino que yo quería aprender con él. Y si me gustaba, me quedaba. Ok, 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 ok. Esa fue mi pasión. Ok, bueno, este, pero, bueno, sí, tu hijo fue tu pasión y todo, pero hubo alguien de pronto que también te inspirara a llegar a este camino de la barbería o no? Sí, hubieron, hubieron varias personas, incluso un mejor amigo mío que más del cáncer, fue uno de los mejores barberos, de embargo, y pues un asiente que tuvo, una pelea que hubo, y un tiro mal ubicado, y chau, se vuelve. Bueno, bueno. Y aparte de otra persona, mi colega amigo, nuestro colega también, Benji. El Benji. Papi, Benji, para mí ha sido mi hermano, mi profesor, y fue el que me indujo más en esto, y aquí estoy. El Benji es la bestia. El Benji es la bestia. Pero el Benji, Benji, yo sé que tú me vas a escuchar, pero tú sabes que tú eres desordenado, pero tú sabes que tú, el nivel tuyo, si tú le hubieras prestado atención a esto de la barbería, tú sabes que tú fueras de los mejores de la isla, papi. Eso, tú sabes que es así, tú eres de los míos. Sí, eso es especialidad. Eso es un amor de verdad, de persona. Eso es tu legalidad. Bueno, papi, la buena manera. ¿En cuánto cobraste tu primer corte de cabello? Cinco mil. Cinco mil, para los que están ahí, que no saben cuánto son cinco mil pesos, son aproximadamente un dólar con veinte centavos, para que más o menos lo tengáis. Y ahora, ¿cuánto estás cobrando un corte de cabello? Ahora, pues treinta, treinta mil. Son más o menos seis a siete dólares. Ahora, treinta mil a cuarenta mil, seis a siete dólares. Si nos vamos a domicilio, cincuenta barrios. Ok. Y con domicilio, más o menos diez dólares. Ya. Para la economía de acá, donde vivimos nosotros. Es correcto. Brother, hayan habido barberos locales que de pronto, por ser el novato del año, por así decirlo, o por ser nuevo en este, que de pronto te han menospreciado. ¿Tú has sentido eso o no? No, la verdad, no, al contrario, he sentido más apoyo, de verdad, he sentido más apoyo, he sentido fuerza, que a veces me he sentido decaído con esto, pero he sentido bastante apoyo de muchos y le agradezco de verdad a todos ellos que me han dado un granito de ese apoyo para seguir adelante, para mejorar, para cualquier cosa, le agradezco. De verdad que ha sido, ha sido muy lindo, ha sido muy lindo y nada, no es que él menospreciará a la gente, ¿sabes? La verdad que esto ha sido, este arte es muy bonito, este arte es muy bonito, lleva muchas amistades buenas, que hay veces que uno se gana a su enemigo. Y déjame, 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 o sea, que tú tienes más o menos tres años de experiencia. Tres añitos de experiencia. En esos tres años de experiencia, yo sé, porque yo pasé también por eso, hay llegado a algún cliente que está diciendo, no, brother, me hiciste el recorte mal, que esto no es lo que está haciendo. Y tú, tú, tú que has sentido cuando de pronto te sale un cliente así, has sentido que en ese momento, dice, no, esto no es para mí, quiero retirar, ¿te has sentido eso? No, sabes que yo, no, los primeros días cuando comencé, sí, los primeros días cuando comencé, comencé en mi casa reportando. Y esta es una pregunta que hago, porque sé que le está pasando a muchos de ustedes, pero mire la respuesta que nos va de aquí, ¿qué va a recibir? Cuando comencé en mi casa, sí, me decían, no, espera, no, que tú no sabes de eso, dígate a tu, a lo que estabas haciendo, tu cámara, y tal, a cable, de soltarle internet, cosas así. Pero le dije, no, Ana, entre tú más me digas que no, yo más yo quiero hacerlo, ya, si yo lo hago hoy mal, mañana lo hago mejor. Y así, proceso tras proceso iba todo lo que, si tú me, de ejemplo, tú me decías, Ana, no te sirvió, esa técnica no te sirvió. Yo te puedo decir, bueno, mañana busco otra y la incremento. Pero, ¿qué sentiste cuando un cliente te dijo, no, bro, ese no era el coste que tú no sabes motilar, que esto, que tal, que tú no sirve? Porque me imagino que están saliendo clientes así, un poco arrogantes. Me pasó una vez, cuando trabajaba con un colega, en Natania, y pues me sentí incómodo, la verdad, pero en el momento sí, mi ánimo, y pa'lante, pa'lante, pero sí, sí, un poquito incómodo, pero nada, 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 que uno diga, no, ok, vamos a soltar la máquina y recojamos, no, no, pa'lante, sí, pa'lante, incluso ese mismo día hasta ahí somos mucho mejor de lo que hay, un muchacho. Escuchen, escuchen, o sea, lo que me dijo, yo hice el siguiente corte, me heló, me heló, me helé, si me entiendes. O sea, tú estás diciendo que eso, de pronto, esas críticas te ayudaron a ser, a crecer un poquito, a crecer un poquito. Como que dices, bueno, el hombre tenía la razón, voy a seguirme más y voy a meterle. Es correcto. Y escuchen, que usted, usted no le puede pasarle nada, que no llega un cliente, que no llegan dos clientes, porque así quieren retirar, no, esto es un problema. Y en el proceso, y en el proceso, de lo malo hay que aprender y hay que alimentarse. Y en el proceso se aprende, mano, el proceso es, en el proceso más que no es, si te caíste, te levantaste, si te levantaste, seguiste, si no, papi, ya se terminaste. ¿Cuántos, en estos tres años de experiencia, cuántos cortes promedias diarios? ¿Diario? A lo menos cuántos cortes vas a hacer diario, que tú digas, no, son tantos que diario me hago seguro. No, diez. Diez cortes. Diez cortes. Diez cortes. O sea, te va bien. O sea, te va bien. Me va bien. Así de con diez cortes. Diez cortes. Diario. Hay veces que uno dice, uy, no hice nada, pero más tarde, estamos comenzando la mañana. Hace unos meses atrás trajeron unos a unos catedráticos de la bombería, por así decirlo, eh, un compañero Kevin Marengo, que vamos a felicitarlo aquí en público. Vamos a felicitarlo porque ya el nombre es un diputado de la isla, el nombre de barbero a diputado, a políticos del pueblo. Excelente. Tengo una paciencia, pero te felicitamos. Así es. Espero que haga las cosas mejor, pero bueno, el Kevin trajo unos catedráticos de la bombería, tanto en tijeras, en pintura, en la cuestión y en lo que es realismo. Realismo, claro. Y bueno, trajo para dar unas clases de esa cuestión. Y además de eso, hicieron unas batallas de freestyle, güey, en la cuestión. Sí. Donde tú participaste. Ay, papi, eso hubo un... Espérate, espérate. Donde tú participaste como el novato. O sea, tú eras el novato entre ellos que estaban ahí. A verdad, sí. A verdad, sí. O sea, te hago una pregunta. Ya tú te estabas preparando, pero respondeme puntualmente. Ya tú te estabas preparando para esa batalla. Sí. Donde tú sabías que hay barbero de 10, 15 años de experiencia que también iban a reventarla ahí. Ya lo venía con eso. O sea, cuando me dijeron de eso, yo venía, eso lo denuncié como unos 15 días. Yo desde esos 15 días empecé a dibujar, a tirar máquinas allá donde estoy ahora con mi colega. Tira, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar. Le preguntaba a mi colega, ¿y esto cómo es? Así, asá. Él me corregía. Le diría a él también, de verdad. Y no, papi. Reventarla ahí. Iba asustado. No te voy a decir que no. Yo leía a mi colega. Quiero sentirse cuando de pronto... O sea, el diseño que tú hiciste, ese diseño fue creativo en el momento. Ya tú lo tenías en tu mente, que no voy a hacer esto. No. La verdad. La verdad. Iba con un, con algo, con algo mío, que veo en mi cabeza que había dibujado un cuaderno. Pero cuando me puse ahí, dije si no lo voy a hacer. Y me hacía algo más, lo más sencillo que pueda. Algo que salió natural. Algo que salió natural. Incluso muchos que estaban ahí, me decían para eso que es. Para eso que yo no, yo escuchaba voces, pero no volteaba. Y, papi, ahí fue lo que salió. Salió. ¿Y ganaste o no ganaste? Yo gané con ese primer puesto. En esa categoría. En esa categoría. Pero... Mira, tú eres directo a la plena. Tú tienes que estar claro que tú ganaste porque yo no estaba ahí. No lo voy a negar. No lo voy a negar. No lo voy a negar. No, no, no. Es solo broma. Es solo broma. No lo voy a negar, pero... Escúchame lo que te voy a decir. Escúchame lo que te voy a decir. Escúchame lo que te voy a decir. Le dije a mi colega. Te reventé. No sé, pero... Yo lo hice. La verdad. O sea, ok. Siendo sincero. Me sentía más asustado por él. Lo que hizo el Vale. Uff. Escúchame. Escúchame. ¿Qué se sintió? ¿Qué se sintió? Que tú, barbero, el nuevo, el novato. Porque eres novato acá en la isla. Delante de nosotros los barberos vio, eres novato. Pero eres una buena persona. Cuando digo novato, no es para menospreciarlo ni nada. No, no, no. Sino para referirme a lo nuevo que es en esto de industria de la barbería. O sea, ¿qué se sintió? Que el novato, en su primera batalla de freestyle, le ganara a participantes o barberos locales con 10, 12, 15, 13, 14 años de experiencia. Donde ellos de pronto, sí, son superiores en cuanto a experiencia y en todo y a la trayectoria que han venido. Porque son barberos que ya han participado anteriormente en otras batallas. ¿Qué se sintió eso? Bueno, la verdad es que yo me sentí muy contento, muy agradecido por Dios. Porque yo iba con esa mente de participar. Le dije a Kevin, le dije a Lati, le dije a mi colega Junior, que yo quería hacerlo. En un momento vos se sentías que no, que no lo hagas porque voy a hacer ridículo. Pero yo dije, no, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer y para adelante. A mi esposa le dije a mí lo mismo. Me fui con la bendición de Dios. O sea, segundo y tercero, pero lo voy a hacer. Lo que yo quería hacer era demostrar que yo estoy aquí en la isla también. O sea, tengo que estar aquí en la isla también. O sea, tengo que estar aquí en la isla también. Y me ha hecho notar de verdad a usted y ha sido muchas cosas únicas en la isla. Yo sé que cuando yo le pregunté a Nival Barber, mi hermanito salude, que usted me diga. Nival Barber, si el Nival Barber hay. Yo le pregunté a Nival Barber, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó el Quique? Tú no sabes que yo me... O sea, yo me sentí... No, claro. O sea, yo me sentí contento por ti. Ok, algunos días antes también de la batalla, tú y yo ya habíamos hablado. Habíamos hablado, correcto. Habíamos hablado. Y yo te había dicho, brother. A estos puntos que tienen que hacer a estas cuestiones. Me los marcaste y todo. Yo me acuerdo, me acuerdo. Esto es bien importante en cuanto a freestyle. Correcto. Y yo me alegre porque... Yo no, el Quique le metió moral. Y eso es... Estamos trayendo esto para que ustedes se den cuenta de que... O sea, el barbero nuevo le ganó a barberos experimentados locales. ¿Sí me entiendes? Y se ganó un combo de máquinas del año. Un combo de máquinas de la que esas stylecraft que se están usando ahora. O sea, para que ustedes vean que no, que porque yo tengo 15, 20 años. Yo no puedo. Ustedes sí pueden. Ustedes sí pueden. Ustedes sí pueden. Vamos a machacar. Vamos a darle duro. Vamos a darle delante. Vamos a practicar. Aquí el hombre, él no ganó porque él es Quique Barber. Él ganó porque estaba machacando. Porque él estaba practicando todos los días. ¿No viste lo que dijo ahorita? Yo estaba en un cuaderno escribiendo así y todo eso. Sí, no lo viste, pero sí. Tiraba tinta de lápiz para todos lados. Y mi colega me decía, otra vez estás tirando lápiz. Y yo le decía, sí, papi, por eso lo que tú dijiste. Es más, tú dijiste, vamos por las dos máquinas. Entonces, tú te ganas uno y yo me ganó la otra. Eso fue lo que yo le dije a él. Él no venía antes de ello. O sea, que tú le ganaste la batalla a tu compañero de trabajo. Que tu compañero de trabajo fue un cuantos años de experiencia tiene. Tiene más que yo, ¿verdad? Él tiene como 15, 20, como 15, 16 años. Como 15, 16 años. Le ganó, le ganó la batalla a su compañero de trabajo que tiene como 15, 16 años. Que además es instructor. O sea, es profesor. Imagínate, el alumno le ganó el profesor. Eso no lo estoy diciendo ahora aquí para desmeritar, porque no quiero problemas con ninguno de ustedes. ¿Por qué no? No estoy en esa. Sino que lo estoy diciendo. No está en el corazón a nadie. Le estoy diciendo con el discurso de que de pronto mis seguidores, mi gente que me siguen, escuchen que sí se puede. Sí se puede. Porque hay muchos de ustedes que quieren tirar la toalla, que quieren que estos que se enojan. No. Sí se puede. Mira aquí, el nuevo le ganó al veterano, a su maestro, al instructor. Y ya que estás diciendo de tirar la toalla, pana, no lo hagan. Lo intenté una vez. Y discutí muchas cosas, que llegué al punto donde quería vender las máquinas, porque no quería saber nada de eso. Y bueno, le doy gracias a Dios por las voces. Le doy gracias a Dios por mi esposa también, que estuvo ahí y me dijo si lo haces para que esto se compraste. Yo recapacité y aquí estoy. ¿Se puede vivir de la barbería? Claro que sí se puede. ¿Pero con qué? Con amor y cariño, papi. Y ser ahí, o sea, ¿cómo se dice eso? Disciplinado. Disciplinado. Y ser disciplinado, pana. Olvídate de un poco de la rumba y disciplinarte. Nada más. Capacítate todos los días. Si no quieres ir a un curso, ve YouTube, papi. Y está gratito. Papi, gratis. Para todos. Todo el mundo. Nadie te va a cobrar porque veo un video de aquí mi Corea, un video mío, un video de cualquiera. Nadie te va a cobrar por eso. Correcto. Nadie te va a cobrar. Para ti, eh... Dame cinco nombres de los mejores barberos de la isla. Cinco. Sácame a mí. Te saco a ti. Yo no pude ahí porque yo no sigo el mejor. No lo pasan a mí. O sea, pero tampoco podemos decir que hay mejores mejores, pero sí podemos decir que hacen las cosas bien. Sí, o sea, sí. Y que hacen dentro de San Andrés. Dentro de San Andrés. Dentro de San Andrés. Ok, listo. No hay nadie. No hay nadie. Uno de los otros es mi compañero Junior. Y... Kevin. Eh... New one. Papi, ese man está... Fino, pa. Sí, sí. Y veo sus videos, pa. Y me gustan bastante. Y el otro es el Latin. Latin, pa. Que, pa. Me ha sido de buena... ¿Por qué no mencionaste al Churroy? No, pa. No lo conozco muy bien, de verdad. No trato mucho con él. Eh... No ha pillado aporte así con él. No... ¿Por qué no mencionaste al Nano? Nano. Pues la verdad no... Casi no comparto con mucha gente que sean así colegas a nosotros, verdad. Comparto con más. Mencioné con la gente que comparto. Ya. Por es que yo no te pregunto a ti que si con quién tú más comparte. Yo te pregunto a ti, porque yo me imagino que tú has visto trabajo de churro, Un poco, muy poco. Y este el enano tampoco. El enano no, no. Un veterano. Un veterano. Un veterano. La verdad no puede ser discriminada. Bueno, dame tres. El nombre de los peores barberos de la isla pa ti. No, no tengo nadie. No tengo nadie. Pero no, no tengo nadie. Pero no tengo nadie. Pero no tiene nadie, sí. Pero no tengo nadie. No, no, no para mí no malo. Yo se comienza así. Yo comencé así. Y tú caminas de Fernet. ¿Fernay? Normal, bro. Algo sencillo. O sea, tú estás diciendo que Fernay no tiene talento. No, no, no. Pues si eso no hay. No, como tú dices, normal, bro. No, normal porque no es justo. O sea, ¿cómo te digo que no? Fernay, pues no, no sé la verdad. Como casi no doy muchos trabajos de gente así, ya. ¿Cuál barbero de los que tú conoces, cuál barbero de los que tú conoces, tú sientes que de pronto todos los años es lo mismo y no buscas para mejorar su entorno y como que no le gusta invertir y como que siempre está ahí lo mismo y lo mismo y en lo mismo? Es difícil, loco. Pues para... Pero también ahora, también ahora. ¿Por qué no? ¿Sabes por dónde te da mi respuesta? Pero si hay barbero que todos los años. Es siempre lo mismo, lo mismo, ¿sí? Y no cambian y dan lo mismo y lo mismo y esas barberías hedionda. Tenemos de cambiar, tenemos de cambiar, de verdad, mantenerlo en lugar de nosotros limpio. Pero tú estás claro que hay barberos que tienen sus barberías hedionda, ameado, a cerveza, a cigarrillo. ¿Tú crees que eso es bueno para darle un buen servicio a un cliente? No, yo aprendí eso estando ahora aquí con mi colega también. Y donde yo estaba para eso, tomadera, tomadera y para mí no me sentía bien. Primero para el cliente, porque si yo me emborrego y lo que voy a hacer es un ridículo. Un desastre. Un desastre. Entonces, no, no, no está bien eso, no está bien. Cambiemos esos hábitos, ¿sabes? Cambiemos esos hábitos y en la hora de trabajar, que sea de trabajo y en la hora de parcharse ya entre combos, pues de ahí sí ya, que carajo, tomemos. Ya, pero de resto, en hora de trabajo, que sea de hora de trabajo, ya. No, y no, así es, para la hora de sabía. Si me entiendes, no podemos discriminar de que, pues si tuviéramos, yo digo, yo estoy trabajando esos cables y llevo yo tomado, imagínate, montando en una escalera de 10 para abajo para ti. Así es. Si me entiendes, y yo tiré a la máquina, yo voy a hacerle tres colgadas, cuatro colgadas al cliente ahí, borracho más, ya. Si yo te digo a ti, Araquique, Quique, este, mañana vámonos para México, vamos a una capacitación. ¿Tú te atreves? Claro. ¿Te lo voy? Me voy. A romperla. A romperla. A romperla y papi. Y si yo te digo eso, ¿cuál va a ser tu actitud ahora en adelante? Mejorar. Ser un... ¿Habí de ese? Educarte. Educarme más. Y si... Porque tú sabes que ya la gente va a pasar con la apretadera. Es que con la apretadera es que con la apretadera es que con la apretadera es que significa esto, que como hago esto, que el mando, es más, ya que metiste eso, y lo digo aquí, ya me han ofrecido irme, pero estoy esperando hacer mi esposa y dejar mi esposa bien para poder, si desearlo todo, todo es todo un proceso, yo pienso que hay que pulirnos más, hay que ir trabajando más, para que cualquier sitio, un lugar donde vamos a romperla, ya que se creen que se creen que se creen como esos barberos que son como arrogantes, que son como petulantes, que son un poco agrandados, esos es que nada. Porque eso que no es algo que... Porque tanto así como como soporta uno, el cliente lo ve, y es algo que llama mucho la atención, lo que me da mucho la atención es eso, no dejemos de bajarle y no sé, sea humilde, sí, pero no así como esa manera que quieren hacer, que aparentar que tienen, que no tienen, que si tienen, que esto, que lo otro, no, humilde y para adelante. Por último, por último, ya para terminar y porque estuvo buena, y no pregunté que es buena o no. No, claro. Supongamos que yo soy nuevo, ya cuando yo soy nuevo, ya tú eres considerado experimentado, yo llevo de ti, hey, que va a haber, soy nuevo, quiero empezar en esto de la barbería, ¿qué me recomiendas tú? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué compro? ¿Tú qué me dirías? Bueno, primero que todo, preguntarte que si tienes buen corazón, para hacerlo, y para ayudarte, primero manejar bien la cuchilla, primeramente, que es el arma para mí más peligrosa que hay entre el medio de la barbería, es la cuchilla, saberla manejar bien, para así no evitar una arma cortada, o cualquier herida, ni nada de eso. Y, pues, nada, no te voy a decir que compré la mejor máquina, ni nada, porque a veces no tenemos el presupuesto, pero sí que compré una máquina, por lo menos hasta... Una herramienta, por lo menos, para empezar. Una herramienta para poder empezar. Así comencé yo. Correcto. O sea, tú comenzaste con una máquina. Con una máquina y me la regaló mi hermano y colega, Benji. Es Benji, es Benji. La bestia, Benji, para los que no saben, Benji fue, yo empecé primero y después llegó Benji, Benji, o sea, pero ya Benji era un barbero reconocido en la isla, pero cuando dijo, en el lugar donde empezamos a trabajar juntos, cuando llegó Benji, luego conocí a Benji, me dijo, eso es una bestia, yo aprendí muchas cosas de él, eso es una bestia. Este, o sea, tú empezaste con una máquina. Una máquina. ¿Cuántas máquinas tiene hoy en día? Tengo 12 máquinas. ¿Cuántas? 12. Escucha, ¿cuántas? 12 máquinas. ¿Y tiene cuántos años de experiencia tiene? Me ha ido mal. ¿Cuántas máquinas tiene? 12 máquinas. ¿Y empezaste con qué? Con una solidecable. ¿Cuántas clipes, cuántas trimers tiene? Trimers, tengo tres. Bueno, tres. Y el resto ya son máquinas. Ya son máquinas, ya son clipes. Pero para que tú veas, hay que invertir. Y es un barbero nuevo, por así decirlo, y mira todo lo que ha invertido en su máquina. Para esos que andan ahí, criticones y llorando, que no es necesario, que no es necesario tener muchas máquinas, con una sola máquina que no se... No, no. Ven, olvídense de esa mente pobre. Es una mente pobre y te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Vos hay que romper? Sí, porque... No, no, eso de tener una sola máquina, no. Eso se calientan y eso, pana, el cliente, hey, pana, quítame eso, que eso está caliente. Tienes que esperar que echarle, o echarle para que refresque o esperar a que se enfríe. No, y es más, yo esa máquina que me la regaló mi colega, Benji, para que la yo está con la cuquilla mala. Me gasté cien barritas, pues yo solo voy a gastar cien barritas en la cuquilla. Y tú ya la tienes? Y tú ya la tengo. Y me la llevé para mi casa porque esa es mi revista. Claro, imagínate con la que empezaste. Quizás de pronto, ¿tú tienes chamo? Sí. ¿Qué tal que el chamo sea vapero? Ahí está. Mi revista está todavía. Es de cable. Es de cable. ¿Cuántas máquinas de cable tienen? Tengo dos, pero la medio usó una sola. La otra se la tengo. O sea, tienes dos máquinas de cable. Las diez son inalámbricas. Escucha ciencia y misterio. Las diez son inalámbricas. Cuando comencé con la primera inalámbrica, yo le iba a votar, porque no me serví. Pero ahora, y fue con la que gané en él, en la batalla. Bueno, la viste. Y le quería votar. Bueno, Quique, despierta ahí. Tienes 30 segundos para que te despidan. Bueno, mi gente, gracias por escucharme. Gracias por conocerme. Lo hacemos con amor. Lo hacemos con cariño. Y aquí estoy siempre para servirle. Trabajo aquí en cinco esquinas. En la bombería de junio. Y me dice, aquí está ahí. Gracias. Es que barbe. ¿Te atreves a hacer otra entrevista más adelante, un poco más profunda? Donde de pronto. Donde hay. Motivemos a esas personas que vienen iniciando para que vean que no es fácil, pero si es un bonito viaje, que pueden emprender todo el que quiere y ama este arte, para ser una mejor persona, para hacer contactos y para hacer dólar. Sí, sí, claro. ¿Cierto? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Quique, mi hermano. Un placer tenerte acá en los muebles de Cresci Baper. Gracias. A todos los baperos de la isla, que que pronto quieran este espacio, escríbanme y lo hacemos real en cualquier momento. Y vamos para adelante, papi. San Andrés en la casa, papi. Dímelo, people. Call artículo. Go, go, go.